Estamos acompañando el pedido de los taxis porque consideramos que es un pedido razonable y que bueno, estamos totalmente de acuerdo en lo que se está pidiendo. Es un 42 y pico por ciento que bueno, no alcanzaría el nivel de inflación que hemos sufrido este año, pero bueno, por lo menos se arrima algo a la realidad. ¿Hace cuánto que están con esta tarifa? No, la tarifa es de diciembre del año pasado, con todo lo que sabemos, que la inflación ha sido más del 55, por ahí en los papeles figura 55, pero en la vida diaria es mucho más. Entonces, consideramos que también debemos incrementar, porque en definitiva es el sueldo de la persona que trabaja arriba del auto, más allá del estudio de costo que se puede hacer, que el auto aumentó, la realidad es que el auto aumentó más del 50%, las cosas aumentaron más del 50%, pero la persona que trabaja arriba del auto gana lo mismo que en diciembre con, es más, hasta hoy con menos viajes de los que tenían en diciembre del año pasado, por una situación que tanto el taxi como el remín no es un artículo de primera necesidad. Uno cuando hace recortes en la vida diaria tiene que hacer esos recortes, ya sea de transporte, de consumo de ciertas cosas, o que alguno puede pensar que comer ciertas cosas sería algo suntuario, y en realidad es un derecho que tenemos todos en la vida. Pero bueno, tenemos que pedirlo porque nos vemos obligados, porque la situación tampoco da pensando en las personas que trabajan en esto. Como decía, aumentó el costo de los salarios, también el combustible, el mantenimiento del vehículo. Sí, sí, un vehículo aumentó más del 50%, porque te dicen un 4, un 5 todos los meses, y los insumos del vehículo, el gas mismo, nosotros el combustible, la nafta, cualquiera que tenga un vehículo sabe lo que aumentó la nafta en el año, y nosotros no trabajamos en la nafta, pero es un costo que influye en todos los demás, porque los neumáticos, el aceite, están a base de petróleo, entonces influye, pero a mí más allá del costo del auto, del mantenimiento, porque uno puede que suene egoísta, pero a mí me preocupa la gente que está arriba del auto, que no le alcanza para vivir, que en diciembre del año pasado compraba, no sé, 10 litros de leche y hoy compra 3, porque en realidad si hacía 100 viajes en diciembre del año pasado, hoy hace 80 con la misma tarifa de, entonces para él es más de un 50% lo que está perdiendo, entonces se hace difícil toda esta situación para la gente que trabaja. Gracias.